Bueno amigos, seguimos con el tercer capítulo de The Evil Within, estamos empezando el tercer capítulo. Como les comentaba voy a jugar con la luz apagada para más suspenso en el juego. ¡Suscríbete al canal! Capítulo 3. Las garras de la borda. Capítulo 3. Las garras de la borda. Ya tengo una escopeta. Capítulo 4. Las garras de la borda. Como se actualizó, como descargué los complementos del código que venía con el juego, el DLC que venía con el juego en la versión de PlayStation 4, son estas extras. Me acaban de aparecer Que es el virote incendiario La escopeta de dos cañones Y el botiquín de reserva Estos no se incluyen en la versión de Playstation 3 Ni Xbox 360 Me parece que nada más en la de Xbox One Y el Play 4 Y este virote no sé que sea No sé que sea pero ya sigamos con A ver, cambiamos a la escopeta ¿Cómo puso la escopeta? Ahí está Como la escopeta ¿Qué suena? ¿Qué suena? Algo Algo nos está siguiendo Cerillos Ok, nada más era para pasar Ok, nada más Mierda Mierda Se abren las puertas solas Muy bien Granada Granada de mango Con más de 100 años Se desconoce cómo esta reliquia fue a pasar a manos de un particular No, pues de hace 100 años no creo que funcione Una botella ¿Por qué no puedo cambiar a la escopeta? Prefiero la escopeta que una botella Maldición Mierda No la vi Maldita sea Es que no tenía la La linterna encendida Se me olvidó encender la linterna Ahora le voy a pasar al control a mi sobrino Y yo voy a ver Quería correr pero ya no pude huir Mira, ¿qué pasa con eso sin incendias? ¿Quieres la escopeta? No, no te las gastes en eso No te gastes las municiones Acércate y que explote pero no muy cerca ¿Por qué tanto chingado cerillo? ¿Qué quieres prender toda la casa? No queremos cerillos, queremos municiones Mira, ahí está otra Otra mina Igual y para eso son las botellas Ahí hay más botellas en la mesa Sí, acércate y va a explotar Pero no muy cerca Ahí quédate Ahí, ahí quédate Deja que siga sonando Va a explotar, va a explotar ¿La ya viste? ¿Te espantaste o qué? Ah, evitar bomba Sigilo Ah, ok Ah, ok Leslie, por aquí La botella, agarra la botella La botella, agarra la botella ¿Quién es? No dispare No soy uno de ellos Soy el doctor Marcelo Jiménez Estaba en la ambulancia antes del accidente, ¿verdad? Sí, hemos tenido suerte ¿Ha visto a alguien más? A mi paciente Leslie La vi corriendo Pero... ¿Pero? Venga por aquí En silencio, venga Su paciente Leslie Mírelo, usted mismo Esas cosas Me persiguieron hasta el centro del pueblo Y a mí Están por todas partes Leslie pasó por el secuestro Dios Hay demasiados como para entrar disparando ¿Y si uno de nosotros los distrae mientras el otro abre la puerta? Usted es el que tiene el arma Si se empeña ¿Qué eran murciones? Porquitos trastos Hay una manivela en la guerra Y de cara o si no No podré pasar Ah, tienes que protegerlo Pero no con esa escopeta Esa es de... Del... Corto alcance Necesitas Necesitas la... ¡Eh! ¡Aquí! La botella ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eso es! ¡Por aquí! Solo va a conseguir que lo maten Escóndete abajo de la cama Escóndete abajo de la cama Un zombie con pistola O sea, te debes de esconder rápido Ah, ya Ajá, inmediatamente entonces cuando Suban, antes de que subas Me escondo Ah, ya me di algo de sueño Entonces ya me escondo Ya me escondo Ah, ya me escondo La manivela Creo que tengo que girar la manivela otra vez ¿A agarrar botellas o qué tengo que hacer? ¡A agarrar botellas o qué tengo que hacer? ¡A agarrar botellas o qué tenemos que hacer! ¡A agarrar botellas o qué tenemos que hacer! De hecho los distrajo, el doctor los distrajo para que yo me escapara. El doctor los distrajo, el doctor los distrajo. ¿Así a dónde tenemos que ir? No, no, no. Aquí me encerré. No, 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 no. No, 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 no. Más cerillos. Necesitamos munición o cerillos. Aquí hay munición, ahí está. La pistola. Ah, maldición, me espantó. Me espantó, no la vi. ¿Cuál es? Ahí, ahí había una llave. Ah, ¿sí? Sí. Una llave. ¿Dónde? Ah, bien, una jeringa. Qué bien. Una jeringa de vida. Bien, más munición. Bien, más munición. Ahí, ahí adelante. Lo mataste. Ah, ok. Uno de los...? Estas son las de la noche. ¿Cuáles? Las de la noche. ¿Estas? Ah no habia visto esas escaleras. ah que bien no se que sea eso que agarre como para subirlo de nivel en la maquina de lobotomias ah, bien, una llave bien, que bien, que bueno que subí aquí ah, mira no lo había visto me imagino que ese se va a soltar ahorita en unos momentos se va a soltar y nos va a seguir si, por eso están todos los escuelitos más munición, muy bien, por fin hasta que nos dan municiones nada chingados cerillos ahora vamos a usar aquí a ver, hay algo aquí que brilla ah, no, es mi linterna ah, ok bajo si, si aquí nos va a salir me siento que aquí nos va a perseguir ah, no, 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 no maldición que idiota aquí no será como en minecraft que me puedo comer un poco a ver, a ver ya nos queda la última jeringuilla mejor la guardo, va la guardo para el rato mierda mejor me cubro ¿por qué me disparas? si soy soy yo ¿por qué me disparas? no es mi amigo el doctor, no va no es mi amigo el doctor 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 Viene un hacha Tengo un hacha Ah, qué bien Esas botellas verdes son como Son puntos de experiencia Para poder aumentar de nivel Ah, no puede ser Ya se soltó Ya se soltó Espera, espera ¿Qué? ¿Las municiones que estaban ahí eran de escopeta? ¿No viste? Había municiones ¿Sin munición? No, me van a matar El hacha, el hacha Necesito el hacha ¿Dónde estaba el hacha? Te agarre Maldición Maldición Ahí está, le levanté la cabeza ¡Maldición! ¡Maldición! Maldición ¿Va? Maldición ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!